El proyecto de creación de las mochilas amplificadoras es una colaboración entre Medialab Prado, la Escuela de Oficios Electrosonoros y el artista sonoro argentino Juan Sorrentino. El diseño de estas mochilas lo ha creado un compañero de Medialab que se llama Francisco Díaz y el interés que tiene la Escuela de Oficios Electrosonoros en crear estas mochilas es poder reutilizarlas en un futuro para talleres de escucha activa en los que pensamos recorrer los diferentes espacios amplificando sonidos y teniendo una interactuación con el entorno sonoro en el que se usa. Bueno, dio la casualidad de cuando llegué a Medialab me encontré con un equipo muy grande de trabajo y con una metodología y política de trabajo muy interesante y con esta cuestión de lo colaborativo muy presente. Entonces Jesús me invita a desarrollar unas mochilas que ya venía trabajando hace tiempo, que amplifican sonidos, ruidos y también en este caso leen campos electromagnéticos. Juan y Jesús me propusieron colaborar en el diseño de las mochilas. Nos pusimos manos a la obra pensando en algo un poco más pequeño y más dinámico que las mochilas que ya había trabajado Juan y pues les añadimos ese toque retro pensando en los altavoces antiguos y un diseño de unos patrones de boronoi que es el dibujo que tienen encima con un troquelado que le permite eliminar las vibraciones que añaden los altavoces. La obra para la que estas mochilas se han creado es la obra moto que se ha presentado en Arco. Son cuatro, en este caso fueron cuatro performers que utilizan estas mochilas. Estas mochilas tienen un cable que se conecta con un micrófono que está en un stick, en un palo y permite mover y desplazar este capturador de sonido y a partir de ideas rítmicas ya preestablecidas, de movimientos preestablecidos y de cierta organización de los materiales sonoros en el tiempo se crea una suerte de composición móvil que se desplaza por el espacio. La idea de crear las mochilas amplificadoras también viene por un objetivo que tengo en la investigación que realizo en Media Lab Prado de reutilizar los 200 altavoces que se compraron para el proyecto Expansion of the Universe. En ese sentido se hizo primero un taller de fabricación de un sound system y ahora hemos reutilizado 16 altavoces para la creación de las mochilas. Todo esto se ha realizado en un taller colaborativo con voluntarios y voluntarias y usuarios de Media Lab. ¡Suscríbete al canal!